hola comunidad bienvenidos al canal libre by un canal sobre tecnologías libres en el vídeo de hoy vamos a instalar fedora 37 con el escritorio kde vamos a ver vamos a instalarlo en una máquina virtual y vamos a estar hablando sobre este escritorio las aplicaciones que incluye y vamos a ver yo hace mucho tiempo usé kde unos meses me parece un escritorio elegante un escritorio bonito no obstante siempre usado genome quizás por un tema de costumbre o quizás porque la mayoría de las aplicaciones que uso están desarrolladas con gtk en lugar de qt para ello vamos al sitio de fedora que es que fedora.org y vamos bueno no es no creo no es precisamente el proyecto fedora el proyecto fedora está en fedora project.org puede ir a fedora project.org y lo manda que fedora y dentro de que fedora bueno busca los la parte que dice spins le damos aquí en los spins y aquí nos aparece todos los spins vamos a seleccionar kde y le dicen le vamos a dar descargar ya yo lo descargue para ir mucho más rápido y entonces vamos a crear nuestra máquina virtual nueva en lugar de agregar vamos a decir nueva máquina virtual en vídeos anteriores vimos cómo crear máquinas virtuales desde la interfaz de virtual box o desde la línea de comando aquí vamos a decir que es fedora 37 me completa automáticamente las otras opciones le decimos cuál va a ser el tamaño de la memoria vamos a decirle que sea 8 gb aproximadamente creamos el disco duro es un disco duro virtual le vamos a decir que sea dinámico y aquí vamos a darle 64 gb 64 gb vamos a crear y ya hemos creado la configuración de la máquina virtual no hemos configurado no hemos instalado ningún sistema operativo entonces le damos doble clic y aquí bueno en el vídeo anterior vimos cómo instalar y estuvimos comentando sobre fedora 37 edición genome y hoy vamos a ver kde por lo tanto aquí lo que vamos a hacer es agregar el iso de fedora kde y es el que vamos a seleccionar vamos a decirle start no vamos a hacerle un test vamos a iniciar y este es un hizo una imagen viva una imagen viva una imagen viva es una imagen que te permite probar todas las características de esa imagen sin tener que necesidad de instalarla en el disco duro como dije hace mucho que no usó kde así que vamos a explorar lo que se ve no vamos a entrar quizás en muchos detalles y y vamos a mirar no a mirar un poquito bueno lo primero que que noto con con que es diferente a genome a la versión genome es que la versión genome en esta pantalla de inicio te da la oportunidad de seleccionar o probar o instalar ya en la versión en la versión kde levanta el el iso la imagen viva de forma automática y bueno tiene la opción aquí de instalar esto es un la interfaz de kde es más estilo tradicional que genome genome tiene tiene una interfaz más parecida a la del sistema operativo androide genome que usa más digamos con para para dispositivos móviles incluso tiene y quizás todo el rediseño que se hizo con el lanzamiento la versión de genome 3 pues era enfocado en este objetivo en hacer una sola interfaz tanto para escritorio como dispositivos móviles y mientras que kde tiene una una estructura un layout un esquema más tradicional no obstante es un escritorio sumamente bonito aquí vemos las aplicaciones no no vamos a instalarlo no no vamos a instalar a instalar en el disco duro no obstante usted puede hacerle instalar y le la le lanza la el proceso de instalación yo le voy a dar salir porque no lo vamos a instalar hay que notar que esta interfaz de instalación está hecha con la librería gtk me gustaría que si estoy usando kde la instalación usará la librería qt pero bueno vamos a salir de aquí aquí vemos el menú de aplicaciones donde vemos todas las aplicaciones creo que por defecto la edición kde usa muchas más aplicaciones por defecto bueno en favorito tenemos lo que es el navegador se incluye fedora incluye firefox como el navegador por defecto para manejar los contactos las configuraciones del sistema puede manejar la interfaz también tiene una igual que genome tiene una una variante oscura muy bonito es muy bonito muy bien muy bonito los menú muy bonito el estilo aquí estamos aplicando diferentes estilos vamos a ver la versión oscura vamos a aplicarle a todo el mundo a todo y bueno sí muy muy todo muy muy fluido en cuanto a a estilo se refiere y apariencia bueno aquí puede personalizar todo lo que es el tema de la apariencia y aquí están todas las configuraciones del sistema a diferencia de cada de genome no hay ningún no online account agregada por defecto o proveedores de online account y esto me gusta las aplicaciones bueno aquí parece que tenemos todas las aplicaciones en fin puede explorar todas las configuraciones de de su sistema o del escritorio kde por 1080 aquí por supuesto quizás incluso en esto es una máquina virtual por lo tanto la tarjeta gráfica es una tarjeta virtualizada y creo que por defecto virtualbox le asigna 16 mega de memoria a esta tarjeta gráfica por lo tanto incluso con esta tarjeta gráfica es muy básica con poca memoria y se ve muy bien se ve muy bien el escritorio bueno aquí tenemos todo lo que es el tema de la red las notificaciones incluso incluye un clipboard manager por defecto a diferencia de genome esto me gusta lo del clipboard manager bien dispositivos atachado volumen muy bonito el tema del volumen para manejar el volumen está es un escritorio elegante muy elegante el dolphin como administrador de ficheros soporta soporta múltiples tags los los iconos bien bonito todo muy fluido muy fluido aquí este es el software center que al igual que genome incluye una aplicación gráfica para administrar sus aplicaciones y aquí están las categorías de las aplicaciones puede buscar una aplicación específica por ejemplo yo busco genie editor de texto genie y aquí me aparece y me aparece dos genie porque una es el repositorio oficial de fedora y otra es flatpad fedora incluye por defecto flatpad esta es una de las cosas que no me gusta mucho y es que tanto fedora como ubuntu incluyen su repositorio de flatpad y snap de respectivamente en el caso de fedora en el caso de ubuntu snap me gustaría que no se incluyera por defecto aunque se puede desinstalar pero por lo menos que no se incluyera por defecto o por lo menos te diera la oportunidad de desactivar esta característica no te la dan en el proceso de instalación por lo menos en genome como no hemos instalado la versión kde no se decirle pero en genome no da la posibilidad de que en el proceso de instalación cuando vamos a instalar la versión de genome de fedora no da la posibilidad de seleccionar si queremos incluir flatpad o no y me gustaría que esto fuera así no que se pudiera seleccionar bueno este es el administrador de ficheros dolphin administrador de ficheros avanzados muy bonito muy bonito elegante aquí tenemos podemos configurarlo bueno parece que tenemos quizás un no me deja seleccionar el config en las otras opciones nada más llega hasta aquí quizás sea un boot no sé aquí es el un acceso directo a las configuraciones aquí seguimos explorando todas las aplicaciones administrador tenemos para vamos a ver qué es esto bueno esto es otro administrador de paquetes que se llama dnf dragora nunca había escuchado hablar de él nunca había escuchado hablar de él pero parece que sí que es un administrador de paquetes no me muestra nada vamos a cerrarlo seguimos aquí aplicaciones administrador de edición para configurar el muro cortafuegos de desarrollo tenemos el editor key debe tener debe tener por supuesto resaltado de sintaxis por defecto seguimos aquí desarrollo solo se incluye esto educación libre office maf en juego gráfico en gráfico el visor de imágenes por defecto de kde de kde color paint libre office bueno parece que la fedora por lo que estoy viendo incluye por defecto la suite de libre office kde tiene una una suite ofimática que se llama calira pero parece que no es lo suficientemente estable para incluirla dentro de la de la imagen oficial kde de internet bueno tenemos aquí un cliente de de correo tenemos un cliente bnc un cliente de de stock remoto y otras aplicaciones en multimedia tenemos dragon player debe ser un video player vamos a ver elemental pero no está mal vamos a ver el caso del del reproductor de música bueno también está bonito vamos en el caso de office bueno tenemos todas las varias aplicaciones de libre office y vamos a ver cómo se integra cómo se integra libre office en kde en kde bueno parece que la la integración es bastante fluida es bastante fluida porque además estamos usando un tema oscuro entonces sí parece que es fluida seguimos por aquí en el caso de office tenemos además el visor de documento oficial de kde que se llama ocular y bueno ya tenemos cosas del sistema ya vimos el administrador de aplicaciones el administrador de fichero instalar un disco duro y vamos a la terminal de kde aquí tenemos hemos abierto una pestaña adicional y no sé dónde metió la pestaña realmente no sé dónde metió la pestaña así que no sé dónde metió la pestaña ya la terminal ya la terminal esto es una diferencia con respecto a la terminal por defecto de genome o sea genome terminal ya kde nativamente tú puedes dividir la pantalla y esto es importante porque a veces tú estás trabajando con una terminal y necesitas abrir al lado en lugar de usar un tag usas divides la pantalla y puedes mirar qué va pasando en las dos terminales al mismo tiempo y esto por supuesto te da una visión más general de la de lo que está sucediendo y esto me gusta me gusta esto en kde en cambio me gustaría más que también se optimizar un poco el espacio de acá arriba me imagino que el menú se pueda ocultar pero sí me gustaría que kde optimizará más los espacios con respecto a los menús aquí incluso puedo hacer un split muy bien este tema no interesante aquí me puedo por ejemplo si yo digo hello dice que podemos instalar el paquete esto está muy bueno le decimos que sí porque me hace recomendaciones yo puedo usar un comando determinado y si no está entonces me va a solicitar que si lo puedo que se lo quiero instalar y esto me parece muy bueno muy bien integrado el la terminal de kde que se llama console en y muy bonita además no y muy bonita además ahora sólo me faltaría ver dónde están los tags y hago especial énfasis en la terminal porque porque uso bastante la terminal tiene un ssh manager integrado a diferencia de genome me gusta me gusta esto qué interesante donde aquí tienes todas las configuraciones puedes guardar las configuraciones de de ssh qué interesante está esto muy 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 me gusta me gusta esta característica de de console a ver incluso show quick commands esta parte me imagino que sea para hacer como ejecutar comandos digamos que en lugar de de tener un script completo y ponerlo en user local bin aquí tú puedes tener comandos en la misma terminal aquí pones el contenido de tu script y aquí le pones el nombre del comando imagino quizás no sé si aquí la descripción y luego entonces pueda ejecutar ese comando de una manera rápida no sé si desde el punto de vista luego desde la misma terminal se pueda mandar invocar imagino que sí aquí las configuraciones aquí puedes configurar el toolbar manejar los profile me gustaría en el caso a ver tabbar en splitter pues le digo always y qué interesante no es que no me estaba mostrando el tag pero me parece que yo había creado un tag nuevo y no me estaba mostrando el tag porque solo hay un tag entonces lo muestra en la parte de abajo lo muestra en la parte de abajo a ver a ver exactamente el problema es que cuando doy en genome por ejemplo para crear un tag es control shift n en la terminal de genome aquí aquí vamos a ver si tiene no sé no sé realmente no sé el el atajo habría que buscarlo en las configuraciones la ayuda la ayuda pues muy bonita esta esta terminal aquí me imagino que el profile se le pueda cambiar la tipografía en algún lugar no obstante eso es algo que luego se puede mirar y aquí bueno tenemos el botón de shutdown y restar ahí en el mismo menú el menú bueno el menú de KDE es un menú ergonómico un menú fácil de utilizar aquí están todas las utilidades y un menú con un estilo tradicional pero de manera general KDE es un escritorio un escritorio fluido un escritorio elegante usa me doy cuenta que usa menos recursos que genome creo que realmente genome se está convirtiendo en un escritorio muy pesado un escritorio que necesita muchos recursos es mi impresión y desde aquí podemos hacerle tag para cambiar de una aplicación a otra lo tiene integrado al lado no al lado lo tienen al lado pero muy bonito todo muy integrado muy fluido el escritorio KDE y con un estilo un layout tradicional bueno comunidad esto ha sido todo por hoy nos vemos en el próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres antes de terminar decirle además que todos los videos están en la plataforma library en la plataforma library el enlace del canal lo dejo en la descripción del video y en los videos anteriores yo he estado dando a conocer la historia del movimiento del software libre y bueno eso lo hago al principio del video pero en este caso lo voy a hacer al final y ya caemos en agosto del 2007 donde los miembros asociados a la fundación del software libre alcanza la cifra de 2500 miembros la fundación del software libre alcanza la cifra de 2500 miembros en agosto del 2007 no obstante dejo el enlace de la historia del movimiento del software libre en la descripción del video para que usted lo pueda consultar ahora si terminamos por hoy y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres y